Lo último de la tecnología moderna llega a Yacuiba, con su empresa amiga MCB, televisión por cable. Atención, muy pronto, para su exigente clientela, la implementación de un nuevo sistema en comunicación con la fibra óptica G-POM, directo a su hogar, garantizando la calidad del servicio digital de internet y la televisión con una cobertura total. MCB, televisión por cable, pioneros en Bolivia y confiables en El Chaco, muy pronto, con la fibra óptica a su alcance. Oficinas en calle San Pedro, Casi Comercio, consultas al teléfono 682-3014.